Música Estamos pasando entonces del tema de construcción civil a otro tema sindical y estamos en esta ocasión con Ahmed Albujar y con el doctor Julio Gamero que son del sindicato de TopiTop y bueno, quería que nos contaran qué fue lo que sucedió y bueno, felizmente sí han tenido prensa, eso sí es lo que ha salido bastante en la prensa yo he leído algunos reportajes y bueno, algo que entendí era que se había llevado este problema en la negociación colectiva se había despedido, no sé cuántos trabajadores, se había repuesto a esos trabajadores no quisieron reponerte a ti los trabajadores decidieron el sindicato decir no a todos o ninguno y finalmente te repusieron ¿es así o me equivoco? A ver, o explicarlo así Primero agradezco por el programa, lo justo, que siempre se preocupa por apoyar a los trabajadores en realidad en realidad lo que sucedió es que lo que nos pasó fue un despido arbitrario y artero así práctico, con una fuerza que fue que a los trabajadores los agarró desprevenidos no sabíamos en ese momento qué hacer me acuerdo que fue un 3, fue un lunes ¿Un 3 de septiembre? De septiembre Sí, justo yo realizaba mis labores sindicales en la oficina del sindicato que tenemos uno dentro de la empresa y me llegan las noticias que estaban después despidiendo alrededor de 44 trabajadores y paralelamente estaban despidiendo también al frente en una planta que es del grupo Topitó y estaba alrededor de 10 trabajadores estaban a carta de predespido para ellos pero para nosotros sí ya era un despido de frente, de hecho y el cual comenzó con el tema de que a las 5 y cuarto todos ya estaban afuera del trabajo no sabíamos qué hacer realmente porque como era arbitrario no había ni un sustento legal salvo cosas que la empresa ponía dentro del documento que no era dable ¿Cuál fue la justificación que ellos dieron? ¿Por qué se puede despedir a los trabajadores? La justificación en el fondo es pues por haber nosotros nosotros presumimos y creemos y pensamos que una de las intenciones de repente era porque estábamos afiliando a un sector que no estaba afiliado y nunca hubo afiliados que era un sector que permanentemente durante mucho tiempo se había quejado de muchos maltratos de sus empleadores, de sus jefes Era el sector que no trabaja en tiendas sino textiles o sea pero ustedes son textiles Así es, somos textiles y confecciones este sector era lo que hacían las prendas acabadas en realidad nosotros cosíamos y ellos hacían el acabado el encajado y todo eso y era un sector que no se podía afiliar porque siempre cuando se afiliaba pasaba algo o sea bien se afiliaban o de repente había presión contra ellos entonces este tema llegamos a un punto de que llegamos a organizarnos y afiliar a los compañeros para que aprendan un poquito más de sus derechos y eso pensamos nosotros que ese fue uno de los motivos que la empresa tomara, la real dimensión y el otro es que habíamos ganado un bueno había salido una resolución ministerial ya en ese momento ya estaba casi en última instancia pero en la segunda instancia donde el Ministerio de Trabajo desnaturaliza 740 contratos y pasa a ser estable a 700 trabajadores 340 trabajadores entre cuales casi la mayoría del sindicato y que después nos darían la razón en última instancia en la resolución directorial donde dice efectivamente que son estables los 740 para el Ministerio de Trabajo ¿Cuántos trabajadores tiene TopiTop en general? en general tiene alrededor de 2.000 trabajadores 2.500 trabajadores TopiTop pero en el grupo tiene más, mucho más o sea en el grupo debe estar volviendo a los 4.000 o 5.000 ¿Al grupo te refieres a qué grupo? ¿Al grupo TopiTop? Todo era TopiTop Antes todo era TopiTop pero después cuando se originó el sindicato paralelamente lo que era TopiTop lo empezaron a pasar a otra razón social no entendemos realmente por qué pero de repente el otro más adelante va a explicar pero los que eran 5.000 trabajadores lo empezaron a dividir y TopiTop se quedó una parte Surcolor otra parte Starpring otra parte y Incanit pero los dos anteriormente eran TopiTop de un momento otros pasaron a ser diferente a la zona social pero para terminar el tema de los despidos en realidad burdamente nos pusieron un tema por el hecho que nosotros habíamos hecho una acción de amparo contra la ley de exportación contra la ley de exportación contra la amenaza de despido que durante mucho tiempo habíamos tenido despidos e inclusive nosotros hicimos acá anterior, creo que el año pasado el anterior año pasado una entrevista donde dijimos que el Tribunal Constitucional estaba viendo este tema y que estamos esperando la resolución del Tribunal Constitucional entonces viendo ese tema nosotros hicimos un amparo ese amparo, por hacer ese amparo la empresa prácticamente dio un pretexto de que por el hecho que nosotros habíamos accionado una demanda ante la empresa y pidiendo que esta ley se declare inconstitucional bueno los artículos 32 y 33 por hacer esa demanda te despido no era contra la empresa sino contra la ley era contra la empresa por amenaza de despido en realidad pero eso no tiene nada que ver porque los trabajadores podemos accionar legalmente acción de amparo y no es una causa justa de despido entonces viendo todo esto la empresa lamentablemente nos cursó un documento que era arbitrario y nos buscamos con el doctor y vimos todo tipo de abogados Ministerio de Trabajo, Federación, CGTP nosotros somos afiliados a la Federación Textil que somos afiliados todos los entes abogados de todas las tendencias para ver realmente si tenía justificación este despido arbitrario y todos consideran todos unidamente consideran que esto era hubo una equivocación de la empresa y no tenía sustento entonces a raíz de eso pues empezó las luchas que duraron desde el día lunes hasta el día viernes hasta el día viernes una programación en la Asamblea General con apoyo de jóvenes de los foros prensa, escrita Gildebrandt estamos hablando de la Primera la República prensa ayuda de las personas que voluntariamente mediante las redes sociales nos apoyaban y estas luchas pero de parte de ustedes en concreto ¿en qué consistían? ¿en hacer paros? la jornada de lucha comenzó el día lunes mismo con una reunión y unos volanteos fuera del trabajo y inmediatamente el día martes fuimos de marcha a las calles de Chimú por Zárate hicimos un plantón en las tiendas de Zárate en la fábrica el día martes el día miércoles hicimos una una protesta dentro de bueno en las instalaciones del Museo de Trabajo pero ellos pensaban que pensábamos que queríamos tomar el Museo de Trabajo pues en realidad no era eso en realidad era una protesta claro que era en la puerta cerquita adentro en la puertita pero no íbamos a romper nada no íbamos a tomar como pensaron ellos que íbamos a de repente tomar íbamos a pelearnos con nada simplemente lo que queríamos es ya que las protestas siempre son al frente lo que hicimos hacer era en la misma puerta para que nos escuchen y originó que que algunos compañeros la policía nos reprima les pegue y todo eso golpes por acá un conflicto que yo pensó que era innecesario porque era nuestra protesta que queríamos hacer de todas maneras además era pacífica era pacífica era solamente gritar y que nos atiendan y en eso sacamos una reunión con el director general regional perdón nos comprometieron a que el día siguiente nos iban a atender la viceministra de trabajo el jueves el jueves nos atendieron la viceministra de trabajo y ahí el doctor le puede decir que sucedió realmente en el tema a ver entonces doctor Gamero dos preguntas más jurídicas en primer lugar ¿cuál es el motivo por el cual de una o sea cuál es la triquiñuela digamos legal que hay entre entre que sea una sola empresa y que sean varias razones sociales el primer punto y el segundo punto es bueno lo que tú has planteado o sea finalmente ¿a qué se ha llegado? ¿cuál es el acuerdo que se ha llegado? el acuerdo bueno en realidad la escisión o desdoblamiento del grupo Topitó en varias razones sociales obedece a la intención política de evitar la sindicación en el año 2007 se forma el sindicato y les piden a todos y con participación a todos los sindicalizados y con participación de las marcas y todo y la Federación Internacional de la Industria del Recife y Calzado se firma un convenio los tres en donde se acaba el conflicto y retornan todos los trabajadores eso más o menos en octubre del 2007 en noviembre del 2007 el sector estampado de la empresa se desinde y forman Starprint el sector textil se desinde y forman Surcorro quedándose la concepción propiamente dicha en Topitó ay 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 entonces pero no evitó la sindicación porque surgieron tres sindicatos pero como estaban ellos son contratados mediante los contratos de exportación no tradicional que es la madre de todos los vicios realmente según la cual un trabajador puede trabajar años con contrato de un mes y medio entonces la empresa no despedía sino se terminó el contrato y para matizar el asunto no renovar el contrato de trabajadores no sindicalizados y sindicalizados de manera que si uno decía estás atentando con el sindicato no señor también hay sindicalizados ¿cuál es el problema? acá no hay atentado contra la libertad sindical nosotros empezamos en el 2008 a plantear las acciones de amparo contra la ley y hay que decirlo el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se mueren de miedo porque nadie va a decir absolutamente nadie ningún jurista que el decreto de ley 22.342 es constitucional no es imposible eso han venido otros miembros de otros sindicatos a este programa y todos se han quejado del mismo tema porque en base 40 años creo no ya 30 y tantos años es una ley de promoción no tradicional no tradicional si tradicionalmente exportamos una ropa de primera calidad al extranjero o sea claro eran no tradicional hace 40 años 10.000 o 12.000 trabajadores no es nada que ver entonces un trabajador un sindicato se forma y son empresas grandes de 6.000 8.000 las más pequeñas de esas exportadas son 4.000 trabajadores y entonces la empresa empieza a regular la cantidad de sindicalizados y empieza a despedir y despedir y despedir bajo la forma de tener un contrato entonces no es posible ejercer los derechos fundamentales mientras haya esta ley por eso en este caso hay que entender que la empresa si tiene contratos de mes y medio y dos meses no esperó para que termine el contrato para decirles ya fue un mensaje político bien claro señores ustedes se van porque me da la gana y muéranse en miedo y ahora el que quiere arreglar arregla conmigo o si quiere condición primero se va el secretario general y con ustedes sigo adelante obviamente y en la carta que es la lástima que no está acá pero hay que hacerle llegar a la doctora la carta decía prácticamente lo despido por culpa del doctor Julio Gamero ¿por qué? porque me había planteado una acción de amparo por amenaza de despido y fue declarada improcedente entonces la carta decía como se ha declarado improcedente hemos la demanda de expediente tal por el tribunal constitucional por lo tanto hemos decidido dar por temer a la atención laboral y pase a cobrar sus beneficios sociales eso decía la carta pero como digo el objetivo era de destruir el sindicato sacar al secretario varios planes claro destruir el sindicato así si no le diga por lo menos que no entre el secretario general y por supuesto el abogado no tenía que estar ahí bueno pero entonces finalmente entonces la empresa ha perdido completamente más bien estaba ridículo entonces dos preguntas qué va a suceder ahora en la empresa y también con el sindicato y la segunda pregunta es cómo podemos hacer para parar esta ley qué es lo que se puede hacer un recurso de anticonstitucionalidad o sea presentada en el tribunal constitucional se requieren que 6.000 y 7.000 firmas ya prescribió una acción inconstitucional desde el año 1970 y tantos imposible una acción popular tampoco son acciones de amparo que hemos planteado y que el tribunal constitucional se ha cabreado o sea ha eludido pronunciarse sobre eso bueno ahora se nos viene un tribunal constitucional más complejo de cuento no peor peor según me cuentan es que el tribunal constitucional parte del criterio de que el problema es de gobernabilidad claro no es el problema de los derechos fundamentales lo que anima el tribunal sino la gobernabilidad entonces si bien es cierto estamos ganando los procesos de amparo pero no es por el problema de la inconstitucionalidad o no de la ley sino porque hemos descubierto que estas empresas son totalmente informales y los contratos están desnaturalizados entonces 730 y tantos contratos naturalizados en el caso por ejemplo de Surcolor todos los contratos están desnaturalizados del grupo Topito en el caso de Starpin todos los contratos están desnaturalizados pero cuando se refiere ¿es naturalizados? ¿es porque son contratos de dos meses dos meses que se reanudan? por dos motivos la primera lo que tú tienes que acreditar es que el 40% de tu producción es para el extranjero pero sucede que el único cliente es Topito entonces toda la producción es nacional nacional igual ah ya o sea digamos que hay un error y ahí y en el caso de ellos como estamos ganando la desnaturalización porque la empresa les hace firmar por dos meses y después se olvida y siguen trabajando sin contrato y después les hace firmar otro contrato entonces hay vacíos contractuales y se ha de naturalizar el contrato y otros casos más órdenes de compra que no están en los contratos y ese es un tema casi generalizado de las empresas así les ocurre como se han creído que esto era pues la ley de la jungla ahora hemos encontrado si no se pronuncia por el tema de la inconstitucionalidad la ley por el tema de la neutralización estamos ganando en ese aspecto si todos los jueces primero han ido cambiando su criterio a favor de nosotros claro lógicamente porque el mismo tribunal dio un esto cuando llegamos la primera demanda que llegó al tribunal llegó y era por la ley y por la neutralización lógicamente por la ley se fue por un lado el tribunal y se fue por la neutralización y ganamos esa jurisprudencia ha hecho que todos los jueces ya estamos ganando pero en el fondo esos son los compañeros que estamos desnaturalizando los contratos y que pasó que a partir del otro año el año pasado ya mejoraron todos ya lo arreglaron ya esas debilidades y que va a pasar con los nuevos trabajadores o sea ellos ya no van a tener desnaturalización de contratos que vamos a hacer por ellos de acá 5 o 3 años la ley en sí entonces el topito nosotros no nos fijamos solamente a lo menos yo como representación del representante de la CGTP en el Consejo Nacional de Trabajo de los Jóvenes en la Mesa Juvenil estoy permanentemente ahí viendo la posibilidad de tratar de mejorar esto de la ley en la federación también ha hecho un decreto ha hecho una modificatoria de la ley ha presentado un proyecto y está ahorita en la Comisión de Trabajo pero como sabemos que la Comisión de Trabajo está un poquito en nuestra favor de nosotros es una batalla constante una pregunta final porque ya tenemos que terminar lamentablemente es digamos ustedes no han conversado con algunas instancias del Estado aparte del Ministerio de Trabajo sobre asuntos ya específicos de topito sino sobre el tema de la ley porque en el tema de la ley digamos cómo puede ser posible que una ley así de ese calibre increíble que atente contra los derechos de los trabajadores esté vigente desde hace 30 años obviamente porque estamos en un régimen neoliberal que está bastante interesado en mantener digamos esa línea pero sin embargo yo creo hay congresistas hay no sé personas dentro del aparato estatal etcétera que pueden escuchar o por lo menos plantear algunos asuntos no sé no sé si han hablado con algún congresista ahí ya finalizando la Federación Internacional nos ha dicho que es la ley más flexible del mundo tanto es así que el entonces el ministro de trabajo Mario Pasco Cosmópolis asesor de empresas académico laboralista proempresarial planteó un proyecto de ley para derogar esa ley él paralelamente había un concurso de quien presenta más no más para derogar la ley estaba de moda en ese mismo año estamos hablando 2007 2008 la Federación de Texil también plantó su proyecto de ley y había unas diferencias matices solamente en el tema de aplicación de la ley pero finalmente pasó a la Comisión de Comercio Exterior y ahí murió claro pero entonces ese es el camino o sea el camino es el camino legítimo claro por supuesto pero digamos pero ya han conversado ustedes han habido una cierta incidencia con algunos parlamentarios a ver en el Congreso anterior la Comisión en la Comisión de Trabajo que permanente estábamos nosotros que fue uno de los primeros que impulsó esto se aprobó el dictamen por mayoría en el Congreso y pasó al Pleno y desde el 2010 hasta el 2011 un año año y medio estaban en el Pleno subiendo bajando porque tienen ellos un paso o sea y teníamos una posición de los congresistas hay más o menos una fuerza en la legislatura pasada que podría por lo menos haber un cierto batiste que podíamos ganar esto pero hay unos vamos a decirle que unas simpatías entre ellos algo que no quería algunos congresistas que no querían que esto pase y con ese nuevo Congreso ¿cómo ven la posibilidad? eso no lo crea nosotros pensamos los trabajadores pensamos con este nuevo gobierno que iba a ser diferente claro es que todos pensamos en la gran transformación eso los trabajadores pensamos en eso y ahora ¿qué pasa? ahora que ni siquiera en la Comisión de Trabajo parece que va a salir a favor o sea va a salir por mayoría por mayoritario parece que va a ser minoritario entonces eso ya lo hemos pasado entonces estamos en plena guerra lo que sí queríamos decirles que este acta de acuerdo la lucha que hemos ido repuestos los 44 que está firmada que nos van a pagar también los días que no hemos trabajado que la empresa se compromete a estar a reponer a los trabajadores y todo es una lucha del pueblo es una lucha no solamente de los trabajadores sino acá veías que estaban trabajadores estudiantes estaban organizaciones que a veces ni los he conocido pero estaban ahí y claro que el Ministerio de Trabajo jugó su papel pero el tema era ese entonces esta lucha y quería agradecer a todos los que pueden ver esto es que no solamente es de sindicato los obreros estuvieron juntos con los estudiantes con el pueblo en general a sacar esto y lo que estamos luchando es que ustedes con este medio de comunicación y con todos los que nos puedan ver nos puedan ayudar a sensibilizar a los congresistas que sabemos que muchos también tienen sus talleres y a veces no quieren que esto salga no bueno no tantos pero si algunos pero en todo caso los congresistas están representándonos a nosotros y además bueno esta lucha es lo justo o sea precisamente como dice nuestro programa así es y bueno este es top y top este es top y top esto es digamos esto es lo que me ha llegado a mí este fin de semana que son las prendas para el verano que seguramente que ustedes están confeccionando y si bueno esta cada vez top y top digamos invierte en mejores cuadernillos de estos o sea cada vez están mejor posicionados las tiendas cada vez están más grandes y top y top forma parte de además de un de Zara que es internacional con bueno con capitales españoles en fin y bueno o sea también los consumidores tienen que tener en consideración eso y yo creo que el consumo va a ser más satisfactorio cuando se sepa que las empresas pagan y tratan a sus trabajadores con justicia no bueno yo lamentablemente digamos al final del programa quisiera agradecerle al doctor Julio Damero y a Med por estar aquí y bueno esperamos que bueno que se solucionen estos problemas pero sobre todo lo que sí como coordinadora de hechos humanos nosotros sí nos comprometemos a hacer incidencia con los congresistas en relación con este tema del derogatorio de esta ley que es sumamente injusto y que las empresas puedan por lo menos aceptar lo que dice el Ministerio de Trabajo porque creo que por ahí de repente van a apelar este tema van a impugnar ah pero por supuesto pero para eso también o sea se llega y las peleas son en varios frentes en varios frentes y bueno este es uno y el frente este digamos el espacio es un espacio solidario me acaba de llegar el día de hoy una denuncia por delito contra la fe pública que topito me plantea a mí ah pero también claro bueno generalmente suceden estas cosas bueno en fin les agradezco por su tiempo y bueno nosotros regresamos el próximo miércoles con el tema del plan nacional de derechos humanos gracias gracias a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que es toda la verdad a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!